Hola que tal chicos y chicas, espero que estén bastante bien y pues bueno señores, un pequeño video promocionando una página una página de Playstation Store MX donde ustedes van a poder encontrar juegos totalmente a un precio super bajo señores, el día de ayer bueno el día de hoy en la madrugada, como eso de las 4, 4.30 de la madrugada, me animé señores, estaba desesperado por comprar el Call of Duty Advanced Warfare y hasta ahorita dije, chinguesu madre, hago el, digo bueno disculpen la mala palabra, pero dije chinguesu, hoy lo compro señores, hoy lo compro, dije ya para traer gameplays calientitos, porque me voy a quedar atrás señores, sinceramente van a encontrar precios totalmente señores, lo vuelvo a repetir accesibles, hasta hay promociones, este dice por el limitada, llévate dos juegos por trescientos pesos señores, quien se va a llevar dos juegos por trescientos pesos señores nadie se los lleva señores, nadie nadie les regala esas promociones más que Playstation Store MX señores entonces hay muchas promociones señores para que todas esas personas que se han de preguntar ¿cuánto te costó el Call of Duty Advanced Warfare? FIBE, ¿cuánto te costó? dinos cuánto te costó, señores, me costó en Playstation 3, me costó en doscientos cincuenta pesos mexicanos que alrededor son unos, unos veinte dólares, unos veinte dólares señores entonces, ¿qué juego señores? de Call of Duty, un juego de catorce gigas ¿quién te está dando un precio totalmente barato señores? totalmente regalado solo Playstation Store MX o PCN Store MX te lo regala señores te lo está dando regalado claro que lleva sus condiciones señores desafortunadamente es una cuenta por juego si tú quieres comprar este varios juegos en un solo golpe lo que yo quiero pensar señores es una de las ventajas y desventajas si compras varios juegos te vienen dentro de tu cuenta ya no vas a poder tener acceso a esa cuenta eso es una gran desventaja si formateas se te daña el disco o cosas así por el estilo ya no hay reembolso del juego señores entonces hay que tener cuidado al momento de formatear piénsala dos veces si quieres formatear tu Playstation 3 o tu Playstation 4 señores porque a lo mejor vas a perder ese juego y pues bueno vas a tener que hacer otro gasto de doscientos cincuenta pesos pero bueno señores espero que les haya gustado señores los invito a que se pasen también pueden pagar por Oxxo por vía banco bancario por depósito bancario o por si en tu estado no hay Oxxo pues está el 7-Eleven para que vayan y se den una vuelta señores aquí en la descripción señores les voy a dejar este tanto su Facebook y tanto lo que viene siendo su página oficial señores es un trato señores les dan un trato muy muy accesible son amables no son mal educados nada te contestan al cien por ciento de hecho ya me contestó la vendedora para que estén muy muy atentos y pues al momento voy a hacer el unboxing totalmente digital ahorita este al momento que me entregue la contraseña y pues bueno nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima ya me rayé porque quiero jugar Call of Duty Advanced Warfare señores y pues bueno se va a venir campaña de Call of Duty Advanced Warfare van a durar unos unos cuarenta cuarenta minutos cada gameplay señores para poderlo avanzar pum 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 porque realmente soy fanático de las campañas de todos los COD pero bueno nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte comentar dejar tu like hasta la próxima bye se despide su amigo Fibre Flaco fin